Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras baby Mucho yo intenté por levantar la voz por despertar el interés vacío Que te haga mío baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Pero con mis sueños siempre han de estar como una luz que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar amor Ser o parecer late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar amor Pero con mis sueños siempre han de estar como una luz que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar amor Un día te aprende a alcanzar amor Un día te aprende a alcanzar amor